Venezuela, Venezuela, tu nombre de Venezuela, Venezuela, Venezuela... Seguimos con todos ustedes. Voy a salirme a la mensajería de texto, como lo habíamos prometido. Buen día. Extrañamos su programa. Gracias. ¿A quién le creemos sobre el apagón? No sé. Yo estoy esperando que haya una respuesta. Realmente. Pues como no hay pruebas. Buen día, Gerardo. Yo tengo una bombona pequeña en Cervigaz y que lo venden cada mes y medio. Entonces, en La Carusieña. Allí anda un camión. Bueno. Seguimos. Ah, mira. Dicen que arreglemos el reloj de la pantalla. El reloj de la pantalla, que no está al momento. Sí, por favor. Gracias a quien nos hizo ese comentario. Buen día. En la Ruega Norte no hay agua desde hace nueve días. Auxilio. Gracias, Gerardo. La gente hidrolara pendiente con todo esto. Buen día. Yo quiero ser coache digital. ¿Qué necesito? Ah, bueno. Pues si nos dicen qué área. Claro. Muy amplio. Y yo no necesariamente el término coache. Alguien me escribía aquí que me está viendo. Yo no soy muy amigo necesariamente de la acepción y de encajonarse. Yo creo que, bueno, es un término que se usa y es válido, pero no necesariamente es la única opción. Entonces, tendría que identificar si lo que quiere es desarrollar alguna actividad en redes sociales. Redes sociales se refirió, ¿no? Me imagino porque lo leí tal cual. Lo que hablábamos en el negro, ¿no? O sea, para uno asesorar algo, tiene que vivir algo, así como tú tienes en algunas áreas bastante experiencia. Sí, primero fue camarógrafo que otras cosas. Entonces, es lo mismo que ocurre en este caso. Probablemente primero es bueno que se forme y que de alguna manera ejerce esas actividades y luego pudiera, si el término coache, la acepción es asesorar, que está empleando, entonces pudiera seguramente hacerlo. Pero primero es bueno cultivarse y ejercer la función. Sí, tener el conocimiento y la práctica. Claro. Porque si no, al camino se te puede transformar. Claro, es lo que se llama, tú has oído mucho últimamente el término de intercambio de saberes. El saber es una acepción que se identifica con lo que tú conoces, que manejas por la práctica, que manejas por tu historicidad, lo que ha sido, y el conocimiento es lo que tú conjugas en la parte teórica, racional, y cuando usan los dos, eso es ideal. Pero hay gente que tiene saberes y no necesariamente ha cultivado un conocimiento. Eso ocurre muy tradicionalmente en los agricultores. Te siembran y te manejan una y probablemente no han estudiado. Pero tienen un conocimiento inmanente que es lo que se conoce como saber. Y al final termina siendo más que el ingeniero agrónomo que nunca ha sembrado. En esa área. Pero no quiere decir, pero va a llegar un momento en que no va a poder porque... Claro, lo va a sobrepasar la técnica y la ciencia. Entonces por eso es que esas dos cosas, mientras vayan a la par, mucho mejor. Y si tú pretendes enseñar, lo lógico es que tenga las dos. ¿Entiendes? Sería lo ideal para hacer un buen... Ok, y hay una... No sé, yo soy enemigo de la receta, pero pregunto. ¿Hay una receta de cómo pasó uno, pasó dos, pasó tres? ¿Cuál sería? De haberla. O sea, sí hay métodos, algunos métodos para... Pero yo pienso que justamente, y esto vamos un poco más a aspectos teóricos que conjugan lo que hablábamos, el saber y el conocimiento, que no necesariamente tienen que ser una camisa de fuerza. Porque justamente hay saberes que la gente tiene, que entonces ahí es donde hace falta alguien que te pueda decir, mira, ya tú tienes estas herramientas para tal cosa, te hace falta aquella, ¿entiendes? Entonces muchas veces esos pasos sirven para la generalidad, es como todo, como las tallas. Hay una talla general para... Pero hay uno que de repente no te queda a ti y a otro tampoco, entonces es igual. Yo pienso que... Yo pienso... Yo en eso soy un poco más abierto. Yo en un estudio que he hecho sobre eso, tú te pones a ver, la educación como la tenemos actualmente no tiene más de 250 años. A lo largo de la historia la educación era muy libre. Bolívar no fue una escuela formal. Andrés Bello tampoco. Francisco de Prodecir, héroes de nuestra historia. Francisco de Miranda tampoco. Y si lo vamos hacia atrás, menos Leonardo da Vinci, cualquiera que te nombre. Era otra forma de estudiar. Yo trabajo mucho con la educación a distancia, digo, muchas veces la gente señala que es para masificar. Yo digo que no. Yo digo que lo más importante, la educación a distancia, es que nos va a permitir volver a esa forma de educación en la que tú vas a tu ritmo. Porque tú eres diferente... ¿Por andragogía? Sí, y bueno, y otras cosas que han surgido. Que te va a permitir estudiar a tu ritmo y a mi ritmo. Porque la educación actual, que es la era industrial, hablando de la era del conocimiento, la era que... Se caracteriza porque así como una carrera de caballo, a todos nos hace partir igual. Y no todos. Segmentó todo el mundo. Y no todos somos iguales. Y es ideal que no seamos iguales. Entonces, eso es una cosa... Y porque es aburrimiento. Claro. Y es una cosa que yo creo que nos permiten estas nuevas tecnologías. Más que pareciera que a veces tratan de cercarnos. No, pero dependiendo de cómo las enfoquemos, por eso que hay que saber cómo abordarlas, puede ser más bien un factor que te permite desarrollar tus capacidades y yo desarrollar las mías sin perder una base común que nos permita, por supuesto, tener un lenguaje equivalente. Y entonces, en estos días, tú tenías un emprendimiento. ¿Cuál era tu emprendimiento, Omar? Estás calladito. No me acuerdo. De otras cosas. De otras cosas. Ah, pues. Él siempre dice que tenemos un emprendimiento. Ajá. Y no hay recetas, hay recetas. No me termina este. Bueno, ¿qué te digo? Si hay modelos, hay métodos. Por ejemplo, hay un método que se llama el método Canvas, por ejemplo. Ah, con el Canvas. Es un método que utilizan para desarrollo de emprendimiento. Pero, como te decía, nosotros trabajamos más con la incubación, que justamente consiste en una relación más directa. Porque, como te decía, así trabajaban los grandes desarrollos de la historia. Por ejemplo, la gran escuela artística de Italia y otras áreas. Se desarrollaron con alumnos que estaban con un maestro. Y bueno, y se ha visto todo lo que... Y lo mismo pasó en la independencia. Muchos periodos históricos te podría poner de ejemplo. Pero pongo eso... Ha tenido la incubación como la manera. Sí, una relación de ese tipo. De Sócrates y Platón, pues, de esa época. ¿Tú sabes qué a mí me llama la atención sobre el Canvas? Que a veces, y pasa en muchas áreas, a veces quien es el facilitador nunca ha tenido un proyecto. ¿Qué ocurre? O sea, uno ha quebrado una empresa. Eso es, sí. No ha pagado una nómina. Pues, apretamos, es pagar una nómina. Claro, claro. Y más en este país, 15 y último, ¿no? Y con los ministerios aquí, tuki, 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 tuki. O sea, uno tiene... Cuando tú empiezas a asumir los compromisos laborales en todo el orden, tú empiezas a decir, epa, epa. Entonces, Conchere, yo lo que siento es eso. Sí, sí. Cuando tú ves unos COACH, yo digo, bueno, ¿y cuántas empresas tienen? Sí, sí, ¿no? Y eso que te digo, que no todos somos iguales. Entonces, yo muchas veces, yo una vez que tuve una experiencia en el Parque Tecnológico, que fue una tremenda experiencia que tuvimos en Barquisimeto, un ejemplo a nivel nacional, que lamentablemente, pues bueno, no existe ahora. Fue una gran oportunidad. ¿Parque Tecnológico? ¿Eso lo inició? Eso creo que fue en el año 90 y tanto, pero fue en el año 95, creo que fue, 93, 95. Y fue una experiencia, porque además es que el único gobernador de empresa... Eso era de la gobernación. La gobernación. Bueno, eso era una experiencia muy buena. ¿95 era gobernador aquí en Orlando? Creo que era Navarro. Mario Navarro. Pero era una experiencia espectacular única en Venezuela, porque hay otros parques tecnológicos. Sí, ya recuerdo que eso creo que tiene mucho en Alexis Hernández, que era la gente del Politécnico. Oye, estaba ahí, bueno, Eduardo Cabré inicialmente, pero lo importante es eso, que todos los parques tecnológicos que hay en Venezuela dependen fundamentalmente de una universidad. ¿Y cuándo murió un pasarelo? ¿Quién lo mató? Bueno, de unos años para acá, más o menos en el 2011, 2013, y ahora creo que últimamente lo eliminaron. Entonces lo fusionaron con otro organismo. Pero en el 2012 le pegaron al tiro de granja. No, empezaron, sí, bueno, ya existía, pero en todo caso, 2013. En todo caso, este... ¿No era para ubicar a la gente? Era una experiencia muy importante porque no dependió únicamente de una universidad, sino de las universidades, de las universidades que existían en ese momento, públicas y privadas, de las entidades empresariales y también de organismos como FUDECO en aquel momento y también como el Ministerio de Ciencia y Tecnología. Entonces, claro, te da una multiplicidad de visiones que te permitía... Y además de que era una incubadora, era un parque tecnológico, que era el desarrollo de las empresas. Entonces, eso, bueno, lamentablemente ahora no existe. Pero en todo caso, nosotros podemos... Yo creo también que la sociedad tiene que desarrollar iniciativas. Porque esa es una de las cosas que nos permite esta nueva etapa de la historia. Tú y yo podemos desarrollar un proyecto con el amigo, ¿entiendes? Por esas vías y en realidad no necesitamos de más nadie. Bueno, necesitamos lo que estamos buscando, de repente la asesoría que requiramos. Pero podemos hacerlo antes de ser imposible. Y empresas que pueden ser más grandes de cualquier empresa industrial. Sí. Es una de las características del año. Mire, y le echo un cuento a ustedes. Ustedes esas grandes empresas de apuestas que ustedes ven, que las ven pautando como publicidad en los canales deportivos, grandes empresas, mire, son más chiquitas que su cuarto, ¿sabes? Sí. Bueno, fíjate que yo... Y otra de las cosas importantes. Más pequeñas que su cuarto, en serio. Ya no vamos a la pausa, ya no vamos a la pausa. Así que, con el tema de la tecnología y el conocimiento, los límites están aquí. No están en ningún otro lado. Los límites están aquí. Vamos a la pausa, ya venimos, seguimos conversando con Vladimir Camacaro. Y me seguiré el texto de todos los temas al regreso del otro segmento.